¡Bienvenido a Jaime! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy contento de estar platicando aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. Muy, muy contento. Padrísimo. Un gustazo. No, el gusto es mío. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Jaime Ibiza en el mundo de la moda y el estilo? Bueno, Jaime Ibiza es un marroquinero de ya por ser generación. Desde mi abuelo, mi padre. Nosotros estamos en Guadalajara. Pues yo desde que nací estoy aquí en el medio de la marroquinería. Concretamente Bolsos ha sido nuestra especialidad. Y bueno, ahí nacimos, ahí crecimos. Y bueno, la cuarta generación, por supuesto, ya está aquí también ya trabajando. Ya están dos de mis hijos, tres de mis hijos ya muy metidos aquí en la firma. Y bueno, realmente este es un tema de la herencia desde mi abuelo y mi padre. No es un legado realmente el que estamos ahora viviendo. Justamente esa era una de las preguntas que tenía listas. Vaya, ¿cómo fue que tú decidiste continuar con este legado? Porque podría pensarse bajo esta nueva generación que la marroquinería es para personas antiguas, para personas viejas. Pero no, es lo más emocionante que puede existir porque es totalmente artesanal el proceso. Fíjate, Alfredo, que este es todo un tema. Es todo un tema en el cual la marroquinería es muy extensa. Obviamente nosotros nos hemos enfocado mucho al bolso con todas sus variantes, por supuesto, o sus líneas alternas. Pero sin duda es un ramo, es una gama de la moda, una de las ramas en las que el bolso, como tú bien sabes, ha sobrado un protagonismo importantísimo. Realmente es una de las cerecitas en el pastel, ¿no? Un outfit muy padre, muy sobrio, muy limpio, a lo mejor de tonos muy neutros. Le puedes complementar con un bolso con mucho punch y acabas teniendo un look totalmente actual, ¿no? Con un look totalmente innovador. Por eso es que, bueno, pues ahora nosotros estamos enfocados a manejar mucha, mucha propuesta de moda. Eso que nos comentas que era anteriormente, bueno, los bolsos eran negro, café y, como dices, muy básico. Hoy no, hoy manejamos muchísima moda, muchísimas tendencias. Obviamente todo a nuestro ADN, ¿no? Que finalmente el mercado nos ha ido reconociendo. ¿A quiénes van dirigidos tus diseños? Porque se pudiera pensar que, como ligando al anterior, que esto es para la mamá, para la abuelita. Pero no, o sea, creo que incluso hasta nuestra generación está cargando con más cosas en su bolso que anteriormente. Así es. Bueno, yo creo que realmente, bueno, nosotros diseñamos para la mujer. Este es todo un tema. Yo siempre he diseñado para la mujer. Y, bueno, por supuesto, ahora que los bolsos, estos crossbody, pues siempre por ahí, hay dos, tres diseños que pueden ser unisex. Pero realmente nuestro enfoque siempre va muy dirigido a la mujer. Y efectivamente, hoy el bolso es un organizador. Aquí yo creo que estás tocando uno de los puntos claves, Alfredo. Cada bolso, Jaime, sin duda es un organizador. Me encanta. Y justamente quisiera preguntarte, las tendencias en la actualidad es algo que nos tenemos que adelantar casi un año o dos años, incluso en ciertas áreas. Y vaya, en este tipo de arte, no sé cómo Jaime aterrice las tendencias. ¿Tú las sigues o creas piezas atemporales para que en todo momento se pueda utilizar una pieza, sea 2023 o sea 2050, pero parezca nueva? Fíjate que ahora es impresionante. El ritmo de la moda es extremadamente acelerado. Nosotros sacamos colecciones cada dos meses. En total son cinco al año, no son seis, son cinco, pero es una velocidad impresionante. Y esto no es que yo lo haya determinado. Es el ritmo de la moda a nivel mundial. Sí, por supuesto, hay que vigilar lo que hace el mundo, las marcas premium. Hay que vigilarlo. Y yo creo que aquí el gran secreto es cuidar qué tendencias vamos a adoptar, porque sin duda las tendencias no las marco yo, pero sí marco yo el ADN de la firma, sí marco yo la propuesta, sí marco el último check del diseño, por supuesto que lleva mi actualización. Y realmente eso es lo que nos hace nuestro diferenciador, que tenemos totalmente identificado nuestro ADN. Y sí tenemos que observar, yo creo que tendría que observar lo que sucede en el mundo de la moda. Yo creo que nos perderíamos y el mercado, el mercado no te lo haces guardar, el mercado no sabe perfecto lo que está en tendencia. Y más a la velocidad que va. Por supuesto, yo creo que una de las tareas importantísimas es estar siempre documentado. Totalmente. Creo que podríamos sacar este fragmento, imprimirlo y ponerlo tal cual, recién abramos los ojos, que tengamos presente todo esto que nos está diciendo Jaime, porque se podría pensar que es fácil y es banal la industria de la moda, y no, es una cosa de trabajo. Te agradezco por siempre poner a México a nivel internacional, porque tu nombre resuena mucho, mucho, y es muy pesado. Y sobre todo, también quisiera preguntarte, tienes bolsos preciosos, llenos de color, llenos de este estilo latino que tanto caracteriza a la mujer. ¿Pero cómo fue que entendiste las necesidades de una mujer? Porque vaya, cada mujer es un mundo, cada necesidad es totalmente diferente de una a otra. Este es todo un tema, sin duda. Y yo creo que aquí, yo creo que, Alfredo, el tema, el gran secreto, es el estar siempre con apertura a ver lo que sucede en la nube. Yo le llamo lo que sucede en la nube a todo lo que pasa en el día a día, en la calle, en el restaurante, en el bar, en el antro, en el trabajo, en el monte Andes, ¿no? Yo creo que el estar siempre olfateando, visualizando qué sucede, yo creo que eso te da toda la certeza para siempre estar muy directivo. Yo creo que esa es nuestra principal labor. y también aprovecho de una vez para confirmarles nuestro, creo que el éxito que se ha logrado a nivel diseño, pues, hombre, no creo que sea gracias a mí, es gracias a mi gran equipo. Somos 10 personas en diseño, todo el día olfateando lo que sucede en el mundo, viendo qué hacen estas marcas en el mundo. Y bueno, pues ahí nos juntamos a trabajar. Y el resultado es realmente de este gran equipo, ¿no? Obviamente me toca llevar a mí la dirección creativa, pero sin ellos no tendríamos el resultado que tenemos ni siquiera cerca. Tú desde la parte de dirección creativa, ¿qué te inspira en tu día a día a seguir diseñando en este mundo lleno de ideas, de colores, de buenos momentos, tal vez también de malos momentos que todos llegamos a tener? Pero, ¿qué te inspira a ti, Jaime, a seguir impregnando todo este lujo, porque es un lujo el que tú creas? En nuestro estilo de vida. Fíjate, Alfredo, que yo creo que aquí son, son el tema de la inspiración. Cada, cada que me preguntan en qué te inspiras, es tan diverso, es tan, tan variado. O sea, yo puedo inspirarme en, hombre, me ha tocado incluso, fíjate nomás, lo que te voy a compartir, me ha tocado estar en tiendas de muebles, donde, donde pesco una idea y digo, esta la voy a utilizar así, asá, a lo mejor de una chava guapísima con un look espectacular, y a lo mejor su bolso ni siquiera es la inspiración, sino toda la combinación que está, que está aportando los materiales, las tendencias, y de cada cosa diferente, incluso que no sean bolsos, te digo, y de ahí tomamos la idea, y de ahí nos inspiramos, y de ahí es, esa es la inspiración en esa familia, en ese concepto. Obviamente lo bajamos, lo aterrizamos, le damos su ADM, Jaime y Luisa, que no debe de ser, y te puedo decir que, bueno, ahorita estamos, me tocó estar en Fashion Week, en Madrid, en Milán, y me da mucha risa, porque de un carro, que me gustó por allá, de un carro muy, de una firma muy local, un carrito, tipo de gol, de ahí estoy sacando una idea muy interesante para una familia, que no tenía nada que ver, pero bueno, ahí se dio la inspiración en ese momento, ¿sí? Sí te puedo decir que me encanta, pensar siempre en la mujer latina, por supuesto. Y Jaime, estamos en una época, donde las colaboraciones, inesperadamente, llegan a ser un éxito, podemos hablar, por ejemplo, de un Adidas por Gucci, que dices, ¿en qué momento sucedió eso? Claro. ¿Tú crees que, en algún momento, llegara alguna marca, que llegara una propuesta, a colaborar, o seguirías con el ADN de Jaime Ibiza, que lo caracteriza, y que vaya, por algo, se ha hecho un éxito tu marca? Bueno, nosotros venimos consiguiendo la marca, desde hace muchos años, y siempre hemos tenido colaboraciones muy interesantes, hemos hecho colecciones con Disney, con Disney, con todos sus personajes, con Mickey Mouse, su 90 aniversario, con princesas, con Ed La Moda, con, también tenemos, acabamos de hacer el año pasado, también, con Looney Tunes, una colaboración muy interesante, con diseñadores, también, de vestidos de noche, por ahí, hemos hecho un par de colaboraciones, también. traemos por ahí, algo pensado, no está aterrizado, no está firmado, pero sí, por supuesto, vamos con el salido, por ahí, no podemos dejarlo de ser, ¿no? procuramos tener una colaboración, por lo menos, cada año, año y medio, sabemos que eso, eso siempre sube, ¿no? Y en la parte de nuestro speech, por lo menos en la parte superior, aquí lo podemos ver, un signo de más, y esa es la filosofía con la que trabajamos todos los días, ¿no? Estar sumando, y las colaboraciones sin duda, pero sí, estar sumando, ¿no? Me encanta, y justamente ese accesorio que vieron, es parte del logotipo de Jaime, o sea, es algo característico, si lo ven, eso es Jaime Ibiza, no hay algo que se pueda confundir, vaya, es algo característico, y Jaime, me gustaría preguntarte con esto, Serrat, eres un hombre muy trabajador, que siempre que veo, estás de un lado a otro, conquistando, como acabas de mencionar, España y Madrid, ¿pero qué te hace falta por hacer? Híjole, fíjate que, yo me siento, yo me siento todavía en pañales, realmente, creo que, creo que el laberinto de productos, ya empezamos a abrir un poquito el laberinto de productos, creo que puede ser un momento importante, para seguir abriendo el laberinto de productos, ya que, pues aprovechar un poquito esta inercia, que el mercado nos reconoce, que el mercado nos aplaude, no lo digo yo, lo dice el mercado, la misma, hombre, hay que salir, hay que llegar, prepararse a Mirapulia, y competimos con cinco, ocho, marcas del mismo, target price, ¿no? Y el hecho que el mercado nos prefiera, creemos que es un momento importante, para poder sacar, pues, productos alternos, o colecciones alternas, por ahí va más o menos la idea. Claro, y además, vaya, a lo mejor, aquí el tío Liverpool me vaya, a dar una regañada, pero, pues, la calidad habla, por sí misma, o sea, puedes tener al competidor, que tenga muchos seguidores, muchas colaboraciones, pero la calidad de Jaime Ibiza, es lo que lo caracteriza. Fíjate que ya tenemos mucho cuidado, estamos cuidando mucho, este punto que mencionas, yo creo que es clave, ¿no? Tenemos que tener un diseño espectacular, pero si no cubriéramos con una calidad óptima, pues, sería en valde todo nuestro trabajo. Son muchos los factores, que tenemos que estar cuidando todos los días, ¿no? Yo creo que es importante, y bueno, hoy, pues, afortunadamente contamos con el gusto del mercado, y estamos, o seguimos trabajando, Alfredo, creemos que es un tema muy delicado, hoy nos prefiere el mercado, y queremos que nos prefiere a un poquito más, tenemos mucho trabajo que hacer. Estoy seguro, Jaime, que este trabajo que has hecho durante tanto tiempo, va a seguir siendo un éxito, porque, vaya, eres un hombre muy trabajador, y todas las personas que están detrás de ti, o a tu lado, van a seguir triunfando contigo, porque, si hay una palabra que pueda definir a Jaime, es trabajador, no hay otra. Yo siempre veo a Jaime, corriendo de un lado a otro, cada que veo que está en un live, o en una entrevista, digo, creo que necesito escuchar esto, para seguir motivando a la gente, a crear cosas, y diseños increíbles, como lo hace Jaime. De verdad, Jaime, no sabes qué emoción tengo al tenerte aquí, espero muy pronto ver, ver que triunfar, como siempre lo has hecho, y, pues, ya saben, chicos, no hay, no hay límites en Jaime, creo que, vayan a conocer sus productos, ah, una cosa importante que se me pasa, ¿dónde podemos encontrar todos estos productos, Jaime? Tengo entendido que los pueden comprar en el website, pero nadie mejor que tú, que nos pueda contar. Muchísimas gracias, Alfredo, estamos, bueno, estamos realmente en, en todas las departamentales regionales, y en todas las ciudades, estamos en Liverpool a nivel nacional, y estamos, en nuestra tienda online, realmente ahí tenemos toda la conexión, y toda la información, de nuestros eventos, de nuestros desfiles, que es todos estos cobrados que venimos platicando, estamos en jaimeivisa.com.mx, realmente ahí tenemos todo, así que toda la, toda la, la esencia de Jaimeivisa. Muchas gracias, Jaime, por, por tu tiempo, porque sabemos que eres una persona muy, muy ocupada, y que nos viste un, unos cuantos minutos de tu tiempo, lo agradecemos eternamente. Para mí es un honor, Alfredo, este, compartir nuestro trabajo continuo, toda la gente que nos, que nos está viendo, nos está escuchando, y para mí es un verdadero honor, y me da mucho gusto saludarte, y ojalá que pronto coincidamos para saludarlos. Así lo haremos, mil gracias. 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 Gracias.